Hola a todos, nuevamente estamos aquí en Ampyro TV, soy Iván Camejo, espero que haya bastante gente viéndonos porque a uno es muy raro hacer el humor uno solo, a uno le gusta hacerle el humor a los demás, porque uno solo se ve un poco aburrido, además el humor es una cosa social, la risa es un gesto social, fíjate que normalmente, fíjate la diferencia, cuando tú ves un grupo de gente riendo, que es hasta contagioso, a veces te dan ganas reírte a ti también, tú no sabes que se están riendo, pero ves a varias gente riendo si tú te ríes, cuando tú ves un tipo riéndose solo, que tú dices, está loco, no es así, porque la risa es algo que involucra siempre a un colectivo de gente, por eso a los comediantes nos gusta tener mucho público, dicen que el hombre es el único animal que ríe, y por eso a veces me extraña cuando algunos amigos te dicen, me reí como un animal, digo bueno ¿en qué quedamos? porque el problema es que al ser humano le ha costado mucho trabajo diferenciarse del resto de los animales, porque tú sabes, la gente es complejista, entonces el ser humano se cree que porque usa ropa, que es lo único en definitiva que nos distingue de los animales, ya no es un animal, y sin embargo el ser humano es un animal también, incluso te digo más, nosotros a veces, hay animales que viven hasta 20 veces mejor que nosotros, para que lo sepas, para que no te vayas a creer superior, ni mucho de eso, tú te crees por ejemplo que tú vives mejor que un caracol, un caracol vive 20 veces mejor que tú, mira un caracol, para empezar, el caracol desde que nace, tiene su propia casa, y usted aquí se mete a veces 30 años, y no logra tener su casa, y aunque la compre, porque a veces la compra, y aun cuando la compraste no es ni tuya, usted tiene que seguir pagando, el caracol no, el caracol nace con su casa, desde chiquitico, tiene su casa ahí propia, una casa que nadie se la va a quitar, que él no la tiene que pagar, porque él nació con ella, pero además la casa del caracol, está cuadrada de manera tal, que ahí no puede entrar nadie a cobrarle la corriente, ni a cobrarle el gas, ni se puede meter un inspector, ni que tú estás haciendo allá adentro, si estás ampliando, porque es su casa, y esa casa es para él, si el caracol se busca una jeva, la jeva trae su casa, fíjate, eso es muy importante, ¿por qué? porque cuando tú a veces traes una mujer para tu casa, y tú ilusionado, enamorado, mira mi cielo, nuestro nidito de amor, y tú la ves que ella está mirando nada más diciendo, estos muebles los voy a cambiar, el sofá este se va, la ventana aquella más grande, no, 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 el caracol no tiene ese problema, el caracol se busca una caracola, vamos a decirlo así, y trae su propia casa, tú quieres hacer cambios, vete a hacerlo a tu casa, en la mía no, se divorcian, se separan, cada cual con su casa, no te la va a quitar, entonces tú te crees que tú eres superior, no, si yo de niño, de niño en Cuba, yo miraba los caracoles así, me da una tristeza, porque tú miras un caracol, y es el sueño de cualquier cubano, una casa y dos antenas, eso es lo mejor que puede haber, para un cubano eso es lo mejor que puede haber, tú me vas a decir por ejemplo, que tú vives mejor que un perro, que la gente dice a veces, tengo una vida de perro, la vida de perro, el perro vive mejor que tú, el perro vive mejor que tú, mira, un hombre, por ejemplo, para tener relaciones con una mujer, ¿qué hace? fíjate todo el preámbulo, número uno, consultar la billetera, ver qué presupuesto tiene, ver a dónde la lleva, porque tú no vas directo a eso, tú tienes que armar todo un teatro adelante, llevarla a comer, después invitarla a un bar, después a otro sitio, y después entonces que tú caes en eso, fíjate cuánto, cuánta historia hay que meter delante, fíjate, y según el tipo de mujer que sea, si está más bueno o más mala, el lugar a la que lo va a llevar es más caro, más barato, fíjate, todas esas cosas, entonces tú tienes que pasar por todo ese estrés, para al final ver si va a tener relaciones o no, tú crees que un perro pase ese trabajo, no, no, un perro sale, para la calle contento, con la mitad de la lengua afuera, así colgando, le parece un bistec, él ve una perra nacer enfrente, tú crees que a él le importa, si esa perra es casada, si qué raza es, cuánto gananme, dónde trabaja, si es blanca, si es prieta, no le importa, él va directo a olerla allá atrás, fíjate qué cosa tan linda, van directo y se huelen allá atrás, hazle eso a una mujer para que tú veas cómo te va a llamar la policía, a tres helicópteros, es una locura, qué vida de perro, el que tiene una vida de perro es tú, el perro van, se huelen, se gusta el olor, se mete en manos ahí mismo, en el medio de la calle, no le importa si hay niños, si es viejo, si hay gente pasando, ahí mismo y son felices, son felices, bien mejor que nosotros, oye, el orgasmo de un puerco, no de un tipo que no se baña, el orgasmo de un cerdo, del animal, tú sabes cuánto dura, 30 minutos, así mismo como me estás oyendo, 30 minutos, en qué estaba pensando Dios cuando repartió esos dones, coño, eso nos tocaba a nosotros, un orgasmo de 30 minutos, tú te imaginas cómo le van a dar eso a un bicho que está tirando el fango ahí el día entero, eso era para nosotros, un orgasmo de 30 minutos, no existieran guerras en el mundo, estuviera todo el mundo rebuscado en la cama, así mordiendo la almohada por una esquina, el mundo sería un lugar feliz, por lo menos la cama de cada uno, por algún lado hay que empezar, es así señores, entonces piénsalo bien, porque cada vez que tú ves un animal, y cada vez que tú creas que los animales le están pasando mal, o lo estamos agrediendo a los animales, o que los animales tienen una vida porque tú eres superior, porque tú eres privilegiado, estás muy equivocado, los animales viven mucho mejor que nosotros, ¿cuál es la única diferencia? Que no tienen la posibilidad de reírse con el humor, cosa que nosotros sí hacemos, por eso síguenos siempre por aquí, por Alpairro TV, yo soy Iván Camejo, y te invito a estos monólogos, y a toda la programación que tenemos, que es muy buena y está hecha para ti. Alpairro TV, vinculado a la Fundación Non-Profit Hispanic American Art Group, situado en la plataforma de YouTube como El Canal del Futuro, operado por niñas y niños preparados en la propia fundación, presenta una programación variada para todas las edades. En el horario matutino iniciamos con informativos, programas comunitarios, real estate, medicina natural, conferencias y documentales. En las tardes hay espacio para programas de cocina, novelas, entrevistas y humor. Para el horario estelar reservamos Díselo a la Abuela, Pateando la Lata Miami, y en blanco y negro con Mayra Jolly. Cerramos las noches con Café Cantante, Piano Bar, trovadores, cabaret y noches de mi ciudad. Alpairro TV, un canal para disfrutar, informarse y pasar tiempo en familia. Suscríbete y dale like. Alpairro TV, el canal del futuro.